En este domingo de Casa Abierta, decidieron regalarles en el Día del Amor y la Amistad, un día único junto a artistas ecuatorianos. Primeramente, muy buenos días, es un placer para nosotros el poder llegar en este día a la Casa de la Cultura, la Casa de los Artistas. Llevamos 35 años de trayectoria musical, los Ramari obedecen al nombre de Rafael. Domingos de Casa Abierta, nos da esa suerte de estar en el escenario una vez más, de recibir el reconocimiento de parte de la Casa de la Cultura, es motivo de inmensa satisfacción. ¿Cuáles son los problemas con los que se han chocado dentro del arte ecuatoriano? Bueno, en muchos de los casos es el poco apoyo que a veces se brinda al artista ecuatoriano, porque por lo general se le da todas las facilidades al artista extranjero que viene a ocupar nuestras plazas, y a veces, en muchos de los casos, pues se hace, se lo utiliza al artista ecuatoriano como telonero. Un problema grave, acuciante, urgente, es la piratería. La piratería que ha hecho justamente Tabla Raza con la ley de defensa profesional del artista, con la ley de propiedad intelectual de los actores culturales. Tenemos otro problema acuciante y urgente que está, es más, como mandato de la Constitución de la República, el seguro social para el artista. Me muero, por Dios, dejen pasar, vea, señor, no me pise, qué horror, vea, jovencito, no sea lo que estén, si hay espacio para todos, qué horror, ay, me muero, tengo que pasar, pare, pare, no cerrarán las puertas, por favor. Llegar a los quiteños, llevar a los ecuatorianos con este, con este arte, y sobre todo rescatarlas, lo que somos los quiteños, que nunca dejemos de ser lo que hemos sido, ¿no? Con sal, con optimismo, con, con alegría, transmitiendo todas las cosas buenas unos a otros. La vida es para disfrutar. Ay, ojalá que no me vayan a votar, que no me empujen. Señor, déjenme un ratito para mí, no me empujen, ¿quiere? ¿Qué crees que es lo que le falta al arte en el Ecuador? Yo creo que el arte está más que, más que bien. Yo creo que lo que le falta es al público, a la gente, a las autoridades, sacar nuestro arte, empujar, ayudar a todos los artistas, ayudar para que no sean conocidos, no solamente en el país, sino afuera. Nosotros tenemos artistas y actrices maravillosas. Por favor, una ayudita que sí nos hace falta. En este Día del Amor y la Amistad, los artistas llenaron de amor a su público y esperan volver a presentarse pronto. En cámara, Nelson Valencia, reportó Paloma Azar.